Vamos a contarlo en la historia, porque me han escrito mucho, y lo vamos a hacer con responsabilidad, ¿ya? Lo vamos a contar con mucha responsabilidad respecto a aquello. Usted sabe que hay muchas historias que se dan en el... En el fútbol. En el fútbol, y especialmente hay muchas historias que se dan en el Luis Becerra Contanzo, y en el estadio anteriormente, en el estadio municipal de Granama, y el de ahora, en el zorro del desierto. Bueno, se habla de que existe una especie de maldición, ¿ya? Que existiría una especie de maldición ahí, por ejemplo, en el Luis Becerra Contanzo, que se habían enterrado ciertas cosas, y que por eso Cobreloa le habría ido mal. Y también, bueno, se habla del zorro del desierto, en qué falta un pago a la tierra, que falta también cumplir con algunas cosas. Se mencionaba mucho en el pasado que había existido, antes que se levantara este propio estadio, o el anterior, que había existido un cementerio, en fin. Y eso conllevaba a que definitivamente no se dieran ciertas cosas, ciertos resultados y todo lo demás, y había que hacer un tema de esto del pago a la tierra, y bendecir el recinto deportivo. Pero también había una teoría en que se basaba de que... Usted sabe que la maldad existe, y que había una especie de un mono vudú, que estaba alojado en el estadio, que estaba en un sector. Bueno, durante la semana, como se hace habitualmente, se hace limpieza en el sector, y en el sector de Andes, se encontró, las personas que desarrollaron esto de la limpieza, encontraron un olor muy desagradable, que incluso podía ser hasta de un animal muerto. Generalmente, la otra vez, ya habían encontrado incluso un gato que había quedado ahí, atrapado y todo lo demás, y lo sacaron, hace algún tiempo. ¿Qué pasaba? Que pensaban que podía ser un tema del desagüe, pensaban que podía ser otra situación, y empezaron a buscar hasta... ¿Sabe qué? Encontraron una especie de un... Este limpieza de mono vudú, con la cabeceta de cobreloa, pero estaba muy podrido. Lo encontraron ahí. Lo sacaron. Lo sacaron ahí. Lo limpiaron. Miren, cuando me cuentan a mí, y Mauricio, nos cuesta creer, pero después, cuando empezamos ya, y llegamos a los que lo vieron y lo sacaron, bueno, efectivamente está en un lugar muy, muy difícil de acceso a todo lo demás, pero está afuera. Bueno, no sé si sea la coincidencia o no, pero ayer resultó todo bien para el conjunto de cobreloa. Insisto, está el bien y está el mal. Nosotros lo contamos con respeto en esta cosa. Usted puede creer o no puede creer, pero esa es la historia que queríamos hablar respecto a este tema que se dio de este famoso mono vudú. Bueno, la gente pidió que lo contara. Por eso, la gente pidió que lo contara, ahora ustedes... Cada uno sacará sus conclusiones. Cada uno lo va a analizar, pero, insisto, así como está el bien, también existe en Mali y está.